Hola, hoy aprenderemos el nombre de las notas musicales y su orden. Empecemos con los nombres. Para esto escucharemos la siguiente historia. Cada personaje o elemento nos darán el nombre de las notas. Fíjate en la primera sílaba. La dona que compró el reno para llevar a su reunión con el mico se cayó en el andén justo frente al farol. El cual estaba apagado pues el sol aún brillaba fuertemente. Por lo que la lagartija se escondió bajo un gran tronco en la playa. Desde donde podría ver a la sirena que estaba comiéndose una dona. De nuevo, la dona que compró el reno para llevar a su reunión con el mico cayó frente al farol que aún estaba apagado pues el sol aún brillaba fuertemente. Por lo que la lagartija se escondió bajo un gran tronco en la playa desde donde podía ver a la sirena que estaba comiendo una dona. Ahora que sabemos el nombre de las notas veamos cómo se organiza. Pensemos en un reloj. Un reloj es un círculo con números del 1 al 12 que se repite eternamente. Siempre después del 12 va el 1. Se lee de izquierda a derecha, es decir que cuando vamos hacia la derecha los números van aumentando. Cuando vamos hacia la izquierda los números disminuyen. Ahora pensemos en nuestras notas. Nuestras notas son 7. Por lo que tenemos que agrupar los números para que nos queden solo 7 espacios. Se puede empezar desde cualquier nota, pero hoy vamos a empezar por la nota 2. Luego le sigue el re, mi, fa, sol, la, si y de nuevo se repite el do. Como puedes ver en la historia también está dado el orden de las notas. Pero ahora vamos a ver que a diferencia de la historia también se puede contar para atrás o para abajo. Y a diferencia del reloj también que no se lea al revés. En cambio las notas las podemos contar a la derecha, o sea hacia arriba. O a la izquierda, o a la izquierda, es decir hacia abajo. Ten en cuenta que cuando decimos ir hacia arriba o a la derecha estamos yendo hacia sonidos más agudos. Y si vamos hacia la izquierda o hacia abajo vamos de sonidos agudos a sonidos más graves. Listo. Ahora vamos a hacer un pequeño juego que es un acertijo. Entonces, yo voy a decir, tengo una cajita muy, muy, muy musical. En donde puedo llevar un repollo, pero no un brócoli. Puedo llevar una lámpara, pero no una linterna. Puedo llevar un sillón, pero no una mesa. Puedo llevar un mico, pero no un mono. Un soldado, pero no un general. Y puedo llevar un dominó, pero no puedo llevar cartas. Recuerden que la cajita es muy, muy musical. Ahora ustedes tienen que darme ejemplos de lo que sí pueden llevar y de lo que no pueden llevar. Les voy a dar un tiempo para que piensen. Pueden pausar el video y tratar de descifrarlo. Si ya se dan por vencidos, aquí está la clave. Por ejemplo, si puedo llevar un dominó, pero no unas cartas. Mi cajita es muy, muy musical. Es porque el dominó empieza con el nombre de una de las notas musicales. El dominó es dominó, pero las cartas no. Recuerda descargar la guía que encontrarás abajo de este video para resolverla y enviarnos tus respuestas o si tienes alguna pregunta al correo o fbrepublicadepanamá.gmail.com